Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. ¿Quién quiere que nos sentemos mejor? Qué gusto volver a verte ahora en el teatro y en un género muy padre. Yo digo que se está apretando mi amiga. Vamos a sentarte. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. Sí, por favor, por ustedes también. ¿Qué es lo que te hace? Si te hagan relajada, te digo más cosas. O que se sienten aquí en la mesa. Ahí ya, ahí. Pero no, pero todo normal, ¿no? No, 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 no. No sabes, no sabes. Un día van a tener un accidente, chicos. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Ahí está. No, yo me quedo el tiempo que quieras y nos conocemos de toda la vida. Para atrás y para todos. ¿Para qué? Para qué no sé, ¿verdad? Dale like y suscríbete a las redes sociales de Witsi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.